muy buenas a todos y estamos aquí en otro capítulo hablando sobre dinosaurios estamos en un recinto bastante especial bastante curioso y es que estamos con una de las bestias más odiosas de todo Ark y es que siempre van en tríos y siempre atacan a todo lo que se mueve y por suerte para nosotros estas bestias conocidas como aves de terror están hoy en día extintas porque si no menudo calvario hay que decir que el nombre científico por el que se les conoce es porus racidae o foro racidos y se les conoce con este nombre porque sus especies más grandes eran super depredadores en las regiones que habitaban bien y dónde habitaban pues como siempre las catástrofes humanas y todo pasan en américa y esta vez más concretamente en américa del sur prácticamente durante todo el cenoceico desde el paleoceno al plistoceno por lo tanto el rango temporal lo podemos situar desde hace 62 a 1,8 millones de años bien el tamaño podéis ver que son aves bastante grandes aquí veis mirad que alitas las alitas sí que son pequeñas pero el tamaño del ave es bastante grande y la altura pues podía variar depende de qué tipo de foro racida podía ser en este caso pues podía variar entre el metro y los tres metros de altura así que serían animales bastante imponentes ya de por sí aunque por suerte hoy en día pues sus parientes más cercanos no superan los 80 centímetros de alto y bueno aunque os haya dicho que sobre todo se encontrará en américa del sur hay que decir que se han encontrado por todo el mundo y se han encontrado tanto como en eeuu áfrica europa y así pero bueno lo de los eeuu se piensa que fueron los super depredadores que migraron hacia el norte y que llegaron y que por eso están ahí y después pues las versiones africana y europea pues ya puede ser que hubieran llegado que hubieran evolucionado de alguna forma otra hay bastante debate yo ahí no me voy a meter pero bueno vamos a ver un poco de las curiosidades de la anatomía de estos animales y es que podemos ver el cráneo es un cráneo pesado es un cráneo grande tienen un pico fuerte tienen un pico con forma de gancho que usaban para comer carne ya que eran carnívoras y esta cabeza tiene una forma rectangular la verdad a mí me recuerda a un martín no sé a vosotros pero a mí es lo que me recuerda claro para poder tener este cabezón y poder usarlo para poder aguantarlo necesitan un cuello muy fuerte y muy flexible y esto les iba por meter pues moverlo como si si no les costara nada y su forma de ataque básicamente era el picotazo imaginar que un bicho de tres metros de altura puede echar de un martillazo desde esa altura pues destruye todo pero bueno la forma del pico y todo sugiere que su forma de comer o así era la de rasgar la carne de los cuerpos de otros animales y bueno estas hipótesis se hacen basándose pues en las aves o en los parientes cercanos que viven hoy en día que son además carnívoras bien si habéis jugado al arc también lo tendréis claro y es que estos animales corren que se las pelan corren muchísimo y te persiguen hasta tu muerte no se quedan tranquilos hasta que te matan y el afilado pico que tienen los hacía unos depredadores muy temibles muchísimo pero si el pico la velocidad el poderoso cuello ya fueran un montón de habilidades extraordinarias a ver si se le ven a este las garras que tenían también eran a tener en cuenta eran muy afiladas y muy poderosas pero con esto que os estoy diciendo que parece un mega depredador que se le acaba a matar ahí a todo lo que se movía hay dudas de si realmente se dedicaba a cazar o no o si realmente pues cazaban animales de menor tamaño que se podían comer no requería ningún esfuerzo para ellos al final de un picotazo podían acabar con ellos y tendrían comida pues de forma segura en vez de enfrentarse a animales más grandes que podían vivir en esa época y bueno hay bastantes debates de por qué pudo llegar la extinción de estos animales pero bueno se piensa que vino debido a la competencia que tuvo con otros carnívoros que cruzaron también hacia el sur pero bueno dicho esto podéis ver estas aves pues son un peligro son muy muy grandes son muy muy agresivas y tienen todas las cualidades para acabar contigo ya os he dicho que su altura podía llegar a ser de unos tres metros o sea que muchos más grandes que nosotros como podéis ver por la estructura corporal que tienen pues no tienen unas alas preparadas para volar como pueden ser pues otros aves y además podían llegar a pesar 350 kilos claro tengamos en cuenta que pueden llegar a los tres metros de altura pero sí que podían usar sus poderosas piernas para alcanzar casi los 70 kilómetros por hora bueno dicho esto que cositas podemos ver sobre esto sí que para que pueden servir en el arc y es que básicamente son un incordio para para tamear ya que van siempre en grupo entonces separarlos es más difícil pegan mucho son muy agresivos pero son un buen animal para poder salvarnos para poder correr para poder ir de un lado a otro dicho esto si no vamos en montura va a ser bastante engorroso encontrarse con ellos la estrategia puede ser básicamente si te encuentras uno a uno puede ser una forma fácil de cogerlo o puedes ir matando a sus compañeros para quedarte con el que más te gusta también hay que decir que si has empezado la partida y te encuentras con ellos pues por mala suerte una buena forma de escapar de ellos pues sería básicamente la de meterte en el agua ya que aunque en tierra son seres muy muy rápidos pues después en el agua no lo son tanto son bastante torpes ahí y podrías escaparte o incluso matarlos ahí bueno para cazarlos ya os digo hay diferentes formas pues está a ver hay que dejarlos inconscientes sí o sí o sea que hay que usar o flechas narcóticas o dardos tranquilizantes y puede ser un trabajo duro porque bueno al ir juntos al atacar al ser muy veloces pues no es fácil darles pero bueno una estrategia que puede servir es la de hacer como una casa trampa y a tenerlos ahí para tenerlos ahí como encarcelados y una vez ahí pues poder cogerlos sin ningún problema también puedes hacer que te persigan cogerlo con un argentavis no sé a mí por ejemplo me gusta mucho la táctica de poner un montón de trampas de osos 100.000 y que se queden ahí atrapados y ya una vez que estén ahí dejarlos inconscientes ponerles la carne que es lo que les va a hacer pues quererse tus compañeros y y pillarlos y su crianza pues es bastante sencilla porque como veis aquí en este recinto tengo un macho y una hembra y básicamente lo que he hecho ha sido dejarlos en deambular y con la opción de aparearse activada y bueno aquí veis el resultado yo no he tocado no he alimentado a éste parece ser que con la temperatura ambiente los huevos son capaces de eclosionar y aquí han traído uno más a la familia así que nada os voy a dejar ahora unos clips de cómo he capturado alguna y de cómo también pues he podido hacer que tengan crías aunque ya veis que no es nada complicado los pones juntos que tengan la opción de aparear activada y el tiempo hará lo demás así que nada espero que os haya gustado os dejo con los clips y hasta otra y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!